Lo que no se puede respetar de ninguna de las maneras es que Hacienda persiga a los contribuyentes porque no les cuadra la compra de dos pilas Duracel y que de pronto la señora Montero se haya erigido en el escudo del hermano de Salter. Dice la individua, tenga en cuenta que Hacienda no generó reclamación alguna. Ayer nos estábamos riendo, no sé si lo recordarán todos ustedes, diciendo pero mira que raro que Hacienda de pronto envíe un documento donde se explique que no, que de ninguna de las maneras, que ese contribuyente no debe nada, que es un buen hombre, en fin, los términos llena de ironía, me los estoy inventando. Pero oigan, ¿cómo es posible? Hacienda lo único que hace es ir a por el contribuyente de la peor manera que pueda y hemos visto algunos ejemplos absolutamente demoledores, de personajes más o menos populares. Y ahora viene esta individua a sacar la cara por el hermano de Sánchez, o sea, Marichus Montero. Pero Hacienda asegura que el hermano de Pedro Sánchez hizo todo bien, con un paro, oigan. Lo ha plasmado en un informe, eso sí, le recuerdo que sin firma, remitido al juzgado que investiga a David Sánchez por no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco delitos y donde no se aporta ningún dato adicional, salvo el hecho de que el departamento de la vicepresidenta María Jesús Montero considera que es legal autodeclararse no contribuyente español del IRPF, pese a obtener todos los ingresos conocidos en España. La ley del IRPF dice exactamente lo contrario, pero bueno, Marichus Montero creo que sabe de estos asuntos como yo de gaitas. Y que es absolutamente normal y en absoluto digno de comprobación acumular más de dos millones de patrimonio con menos de 300.000 euros de ingresos conocidos. Que sin vergüenza. Hombre, yo sobre todo, además es que lo que es escandaloso, es que le estén preguntando por unos presuntos delitos al hermano de Pedro Sánchez y ni más ni menos salga el gobierno a defenderlo. El que se tendrá que defender es el hermano de Pedro Sánchez aportando la documentación necesaria, diciendo yo he invertido en esto, he ganado esto y de ahí tengo este patrimonio que ha crecido exponencialmente en los dos últimos años. Pero claro, que salga el gobierno, que salga una ministra a defenderlo, es ya claramente, es que, en fin, esto no es un gobierno, esto no es un gobierno, es una banda, esto es una banda. Bueno, pero yo creo que podríamos admitir que en el pasado no se hubiesen enterado, que no haya habido ninguna investigación, pero que ahora mismo, con todo lo que ha salido, no se ha abierto una especie por parte de la General Tributaria, para mí eso es realmente escandaloso. Pero hay algo peor, que ha habido documentos para exculpar. O sea, ¿cuándo Hacienda se ha molestado en escribir dos líneas para exculpar a un contribuyente y decir que todo lo hace estupendamente? No somos iguales ante la ley. No, no, ni de coña. Es decir, ante la ley, los socios de Pedro Sánchez, los presuntos delincuentes relacionados o familiares con Pedro Sánchez, tienen un tratamiento ante la ley diferente al resto de los españoles. Es así. Sí, además, María José, la juez de Badajoz está pidiendo el nombre del inspector que ha hecho el informe. Algunos dicen para intimidarlo. No, lo está pidiendo porque necesita saber el nombre, porque tiene toda la pinta que va a haber vista, va a haber juicio. Y entonces ese inspector tendrá que ir al juicio para ratificar ese informe. Por eso lo está pidiendo. Ayer contábamos no solamente que el informe que está defendiendo esta ICAuta no tenía firma de ningún funcionario, que en fin, pues habrán negado, sino es que no tiene ni siquiera el membrete de la agencia tributaria. O sea, es una chapuza. Sí, pero alguien tendrá que asumirlo, ¿eh? Es bueno esto. Alguien lo tendrá que asumir, ¿eh? Se lo ha pedido el juez. Tiene un sello del club Don Miki. Sí. Sí. Sí.